¡Suscríbete al canal! Bueno, el día de hoy les traigo un caso que muchos me habían estado pidiendo ya por bastante tiempo Este caso es de otro youtuber llamado Fede Fede había estado en un team llamado Dosogas Y bueno, actualmente su caso es como que solo él, o sea, el team Dosogas creo que ya se separó y demás Pero yo lo conocí de ahí cuando eran team y todo lo demás Pero bueno, entonces hoy vamos a estar viendo qué es lo que está ocurriendo Porque a pesar de que esta serie de videos de terror que él ha estado haciendo De cosas que le ocurren en su casa Ya lleva bastante tiempo, pero ahora está tomando como más y más fuerza Entonces vamos a hablar sobre eso Y bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal Si no, Choc, el fantasma de este canal va a ir a sus casas y los va a obligar a suscribirse Porque este canal se va a convertir en su favorito paranormal Y ¿qué otra cosa les iba a decir? Ah sí, recuerden que vean esta, es otro modelo CEO de la oscuridad O sea, si ustedes quieren ser jefes de la oscuridad así como yo Pues pueden adquirir esta playera próximamente ya en mi tienda virtual Aquí les voy a estar dejando el link aquí en texto Pero también el link directo en la cajita de descripción Se pueden ir inscribiendo así de que dejar su mail Y cuando todo esté listo les voy a mandar un mail para recordarles la página Y pues ahora sí pueden elegir su modelo favorito En Instagram también les estoy enseñando otras cosas Y no solo va a haber playeras, va a haber collares, pulseras, sudaderas Va a haber un montón de cosas, estoy muy muy emocionada, muy contenta Pero bueno, ya son dos minutos de intro Luego me dicen muchas cosas y yo lloro Entonces vámonos adelante con este video Los quiero mucho, vámonos ya adelante con este video Ok, fantasmitas, miren Todo el caso de Fede empieza ya tiene bastantes meses No es de este año, es como de mediados del 2020 Si no es que un poquito antes No empezó así de sopetón Él sube videos como, pues sí, los que son en tendencia Y cosas así como reaccionando, algo de su vida, blogs y demás Ese es el contenido de Fede Pero de vez en cuando tenía contenido así como de terror De que visitaban alguna casa embrujada De que se metían en algún hospital solo Algo en un cementerio y demás Entonces llega un punto Y yo vi esto, o sea, no los vi tal cual así todos los videos Pero de repente me recomendaba YouTube Así de que esta casa está embrujada O de que también tenía una muñeca embrujada y demás Ese era el tipo de contenido que a mí me recomendaba Porque pues yo solo veo videos de terror Entonces al Fede empezar a hacer videos de terror Pues el algoritmo me los empezó a recomendar Entonces de ahí comienza todo esto Pero últimamente se está haciendo más fuerte Porque la actividad que está ocurriendo en su casa Es más fuerte también Les voy a dar un súper súper resumen Si quieren que hable como más a fondo De cómo es que empezó todo y demás y demás Díganme en los comentarios si puedo armar otro video O podemos discutirlo en un live Que quiero hacer este fin de semana en Instagram Entonces si me quieren seguir por allá síganme Ahí podemos discutir O si quieren un video así tal cual Pues ahí me dicen en los comentarios Pero en este video les voy a contar un resumen De cómo es que llega a lo que vamos a analizar Que es uno de sus últimos videos Donde ya la actividad es de más muy fuerte Entonces pues les digo Todo comienza Toda su serie de terror así como más fuerte Empieza con unos videos Donde él comenta que encuentran O que habitan con un demonio Dentro de la mansión donde ellos vivían ¿Ok? Entonces les digo Esporádicamente no muy seguido Subía este tipo de contenido Y pues bueno O sea pues llamaba la atención Todo muy bien Pero él seguía con su contenido normal O sea realmente es como si hubiera subido Esos videos como si hubiera sido un evento individual No como algo que le estuviera ocurriendo así seguido Bueno entonces todo rápidamente empieza a escalar Hace como un año más o menos Tendría Sí ya casi yo creo como un año De que esto ocurre Porque se muda a una casa nueva Y ahí tiene unos vecinitos Unos niños Él empieza como a convivir un poco con ellos Y empieza a subir videos De que su O sea con su vecinito Con el niño Algo está Algo está ocurriendo Porque trata de llamar a brujos Capta como el niño de repente Está hablando como solito Pero él dice que no está solo O sea como que está hablando con su amigo imaginario Pero pues ustedes y yo sabemos De qué se tratan esos amigos imaginarios También pasa noches con él Y pues así en la madrugada Empieza a hacer cosas raras el niño Tanto que llega un punto en el que ya les digo Llaman a como un brujo Para que le hagan un ritual Como para sacarle el demonio que tiene adentro O así como sacarle lo que tiene Porque pues él está convencido Fede De que definitivamente el niño tiene algo O sea está conviviendo con un demonio O algo así Y por eso es que él busca ayuda Para ayudar al niño Después de estos rituales Aparentemente todo como que vuelve un poco a la calma Porque vuelven sus videos normales Hasta que de repente Hace nueve meses exactamente Juegan a la ouija En varios videos empiezan a jugar a la ouija Que a las tres de la mañana Hasta en el cementerio Y ustedes saben que es una regla Que no se debe romper Jugar en el cementerio a la ouija Es un no no Y bueno en resumen Después de unos cuantos videos Podemos notar que El demonio que vive con ellos O que convive con ellos Fede lo apoda Kiko Y sus videos A partir de hace unos meses Para atrás Únicamente se tratan De como ellos quieren Como deshacerse de Kiko Y de como Kiko está ahí Con ellos Pero ellos Como que no se ayudan nada Porque van Así a casas abandonadas De aquí a un cementerio Ya jugaron a la ouija En un cementerio O sea como que Le están moviendo Ahí pues Ahora sí que Casi que se agarran El avispero Y le hacen así Y pues no le dejan De pasar cosas Con Kiko Entonces Como les comentaba Tiene aproximadamente Un mes Que sus videos normales No han regresado Es decir Que sus videos Esporádicos De terror Se volvieron fijos Desde hace un mes Más o menos Tenemos Desde ya hace tiempo Por ejemplo Jugamos un juego De terror Mi vecino Mi vecino soñó Con Kiko Encontramos la tumba de Kiko Esta casa está embrujada Grabé a mi vecino Toda la noche Y esto pasó Mi vecino dibujó a Kiko Que lo hizo así como Con unas garras Me parece Pasé una noche En casa de mis amigos Por miedo pues a Kiko Me grabé toda la noche Esto pasa en mi casa Kiko está en mi casa Y lo grabé Kiko habló conmigo Robaron la tumba de Kiko Y así es el demonio De mi casa Es decir que Les digo Desde hace un mes Aproximadamente Fede solamente sube videos De lo que está viviendo En su casa con Kiko Ahora sí Vámonos directo A lo que ha estado pasando En estos últimos videos Que es lo que ha causado Como más revuelo Todos sus videos Tienen millones de visitas Todos, todos, todos Ahora sí que Pues que sean Sus videos normales O de terror Pues Sus visitas Varían muy, muy, muy poco Y con esto ¿Qué les quiero decir? Que no es Tal vez A mi percepción No es que Él haya notado Como pues que Los videos de terror Como que de repente Hacen el pico de visitas Como lo hemos visto En algunos casos de TikTok Que de repente Empiezan a subir videos de miedo Y pues se suben O sea Se ve la diferencia Muy marcada de visitas En este caso Me parece ser Que no lo es Ahora Recordemos que Supuestamente Kiko Es como un niño Demonio Entonces pues Es normal Como que sea traviesillo Como que mueva cosas Como que Juegue pues con juguetes O agarre cosas Que parezcan juguetes Y demás Entonces vamos a ver Uno de sus últimos videos Les digo Últimamente Se graban Como que toda la noche Para observar Pues lo que ocurre Porque pues en la noche Obviamente es cuando Todo anda Más activo Aquí en este primer video Podemos observar Como se ven unos destellos Ustedes van a estar viendo Aquí en pantalla Como unos destellos En la parte de atrás Y casi llegando Al final de este clip Como que rueda No sé si es un globo O una pelota Y al mismo tiempo También se Se recorre Una silla Y pues obviamente Ya lo escuchan los demás Y ya se levantan Pues asustados Obviamente En este mismo clip Podemos notar Como Fede se despierta En varias ocasiones Y como que mira a su alrededor Pues porque A lo mejor Él nota O siente Que algo anda por ahí ¿Verdad? Varios de los integrantes Que salen en este video Hacen lo mismo Que Fede De quedarse viendo Fijamente Hacia Pues como sea La cámara No sé si porque Pues sea Aparte de Pues sí Como que del demonio Que esté ahí Pues que los despierta O no sé Pero de repente Se cae un vaso De Pues así como Sin sentido alguno Como si alguien Lo lanzara Nada más de repente Se cae Ese Ese vaso Podemos ver Y esto me recuerda A la ¿Cómo se llama? La película De la Ouija 1 Que de repente La estufa estaba prendida Y pues ellos Todos estaban dormidos Obviamente Pues se hubieran dado cuenta Que la dejaron prendida Y toda la estufa Todas las hormillas Todas están prendidas Y no fue algo Que ellos hicieron Esto pues sí es peligroso Porque pues ya que se meten Con este tipo de cosas Que pues realmente Ya me hice más chiquita Que realmente Sí pueden dañarte físicamente Pues ya es preocupante ¿No creen ustedes? Aquí también podemos observar Como este ente Ya los está atacando físicamente Y lo que hemos dicho En otros videos Cuando un espíritu Está con ustedes Y no les hace nada Pues no es porque sea malo Así como que necesariamente Pero cuando ya los ataca físicamente Cuando ya los lastima físicamente Pues ya es señal O sea hasta en un malo No Pues si te ataca un humano Así pues de la nada Pues es malo Igual En Pues sí En espíritus Pues te ataca Pues es malo Te quiere hacer daño Además de que Ha estado actuando Pues bastante agresivo Con otras cosas Que ha hecho ahí Dentro de De la casa Y curiosamente Se ve Sombras También Que pasan Para allá Y para acá O sea este mismo clip Está como que Como que muy fuerte Porque pues sí se Se ve ahí Como Que ahí anda Kiko El demonio Niño Niño demonio Que anda por ahí Y bueno Recordemos que Su vecinito Había hecho Un dibujo Sobre Como su Amigo imaginario Y lo había hecho Así como garras Y se supone que Kiko es un niño Pero pues Las teorías Aquí son De que Ese Ese Ente con garras Que dibujó el niño El vecinito Pues tal vez Sea Kiko Y que Así como ellos Creen de que Ay pues sí es un niño Y demás y demás Pues no sea cierto Recuerden que Pues los demonios Toman la forma Que ellos quieran Hacen lo que ellos quieran Y pues No se está portando Como si fuera Un niño espíritu Y pues han dicho Que Pues los niños Que están Aquí Entre nosotros Realmente es que No son niños Porque Bueno Es una de las teorías ¿Verdad? Porque obviamente Hay personas que dicen Lo contrario Dicen que Los niños no penan Las armas de los niños No penan Entonces Si tú Ves un niño Espíritu Que anda por tu casa No es que sea un niño Sino es que Es un ente Así peligroso Que se hace pasar por niño Porque un niño Obviamente no nos causa Tanto miedo Bueno A ver si que hay niveles Pero un niño No nos causaría Tanto miedo Como un demonio O una persona adulta Así Versión espíritu Y hay otras personas Que por lo contrario Dicen que Pues que sí Penan los niños De dónde sacaron Que no Entonces Bueno Ustedes Díganme en los comentarios ¿Qué opinan de este caso? Fede Invítame a tu hogar Y grabamos videos Y vemos Cómo nos comunicamos Con Kiko Y bueno Fantasmitas Pues les digo Si quieren Como que sea Pues sí Un resumen Pero no tan 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 corto O sea Que no nos enfoquemos Como en los últimos videos Nada más Díganme en los comentarios Y pues díganme Qué les parece Este caso Y demás Los quiero mucho Nos estamos viendo Al siguiente video Les mando Muchos besitos Y recuerden Pues meterse A la página Que les voy a dejar En la cajita de descripción Para que se puedan inscribir Y les llegue un mail Cuando ya vaya a ser El lanzamiento Los quiero mucho Y nos vemos Al siguiente Besitos Bye